Lo que yo quisiera saber es por qué existe ese intento de disputar una hegemonía mundial. ¿Cuál es el redito que él trae? Y lo pregunto desde el punto de vista de que para los mismos conflictos incluso, pero no solamente eso, sino que para esta aparente nueva guerra fría, que podríamos también avanzar, porque no, dices tú, que no estamos en ese escenario, conceptos como la ideología o guerras religiosas o sencillamente económicas parecieron estar detrás. Ustedes nos pueden explicar mejor por qué. ¿Por qué hay un intento por subvertir el orden que traíamos? Mira, básicamente yo llamo que aquí hay que mirar siempre lo que escribe el presidente Xi Jinping y los documentos o las iniciativas globales que emanan sobre todo del presidente Xi, como también de su poderosísimo Ministerio de Relaciones Exteriores, comandado nuevamente por Wang Yi, consejero además de Estado del Partido Comunista Chino. A ver, aquí hay sobre todo un cuestionamiento, desde cuando uno lee estos documentos chinos, a un sistema de valores que China cuestiona. Y particularmente cuestiona dos ámbitos, China. Primero, el tema de la democracia, que ha sido, digamos, esta gran bandera que Estados Unidos ha impuesto o ha tratado de seguir en el mundo, sobre todo después de la Guerra Fría, después de la Segunda Guerra Mundial. Democracia junto con derechos humanos y libertades. China hace muy poco, bueno, la democracia es un tema evidentemente muy de política interna, en el cual China dice, bueno, nosotros tenemos un sistema distinto y es un sistema distinto que no funciona. Hemos podido sacar a millones de personas de la pobreza, millones de personas viajan todos los años de China, desde China y vuelven, porque este es un país que ofrece un montón de posibilidades. Ciudadanos chinos. Pero por el otro lado, hay un cuestionamiento muy fuerte a todo lo que son los valores de los derechos humanos y en los cuales China ya ha sido bastante claro en decir, estos no son valores universales. Lo que Estados Unidos y sobre todo Occidente ha tratado de imponer es una visión para tratar de colonizar. Esto es una nueva forma de colonialismo, sobre todo a los países como China, que además que se posiciona desde el sur global, es decir, países que han sufrido la opresión del colonialismo, tanto europeo como del colonialismo de alguna manera norteamericano o de Estados Unidos. Entonces dicen, miren, los valores universales, los derechos humanos, señores, eso no es tal. No es un tema que para nosotros nos parezca que tienen que estar en la primera línea. Aquí lo más importante es el tema del desarrollo, de poder sacar a las personas adelante para que puedan llevar adelante una vida digna. Perdón, Carolina, a partir de lo que estás diciendo, también lo tengo que entender no solamente como un desprecio a los derechos humanos de parte de China, sino que un entendimiento de China que la definición de los derechos humanos es una definición establecida por Occidente. Así es. Según sus intereses. Así es. Y a través de eso, a través sobre todo de los organismos internacionales muy fuertes, lo vemos en Naciones Unidas, lo que se quiere hacer es limitar el desarrollo de países como China. Cuando China es cuestionada ante el Consejo de Derechos Humanos, cuando es cuestionada ante la Asamblea General, que ahí es mucho menos, pero cuando es cuestionada ante, digamos, las Naciones Unidas u otros organismos, ustedes no están mirando la realidad de lo que pasa aquí. Hay que ver cuál es el interés del país, cuál es el estado de desarrollo del país. Y luego impóngame usted, o yo no voy a aceptar que usted me imponga, valores que usted ha creado bajo su contexto, bajo su contenido. Y eso es muy, muy atractivo para muchísimos países que se han visto muchas veces también tremendamente condenados por los organismos, como el caso de muchos países africanos, como es el caso de países de Medio Oriente, como es el caso particularmente de Irán, que también es muy fuerte en este sentido. Entonces, es bien interesante mirar estas grandes, sobre todo es la iniciativa global de la civilización, donde están todos los temas de derechos humanos. Gracias por ver el video.